¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, los cúpidos estamos aquí en esto ya. Sí, que nos caemos. A ver, ¿ahora qué? ¿Se cago en su puta madre? No lo he visto a ese cabrón. Y a ese tampoco. Vale. No pasa nada. 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 Estamos a la mitad del nivel ya. Vale. Ahí va. Anda, viene araña en algún lugar. Pues disparas. Me cago en la puta, tío. Pues sí que estás asensibles. Arriba. Ups, ups, ups. Ha dicho que iba a morir. ¿Qué tengo que hacer ahí? No lo entiendo. No lo entiendo lo que tengo que hacer ahí. Bueno, la encenderás con el tiempo, chaval. Hay que hacerse con alguna vida ya. Tatanicos, ratanicos buenos. Ratanicos buenos ahí. Vale, ¿ahora aquí qué? Ah, vale. Estoy aquí esquivando a estos putos mamones. Así, de esta manera. Wow, wow, wow. Vale, dispara, cabrón. Vale, que dispara, te da cuatro. No me jodas, tío. Para el cañón. Me la llevo. Ups. Me la llevo, joder. Mira, porque te hagas por el culo, tío. O no. No, no, puta vida. Puta vida, chaval. ¿Qué da? ¿No va a dar? ¿Me da quien le da? No. ¿Me da? Bien. Una puta moneda de hambre. Ya cansa. A ver. Una, dos, tres. Bien. Bien, cuidado. Una, dos. Una, dos. Bien. Joder. Come. 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 Buah. Cuidado con esto. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Bien. Uf. Vamos a ver que te pillan. Vida. Bien. Vamos a sumarla. Vamos a la quiten. Bomba, 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 bomba. Mirad, me da la. Es que me siguen los cabrones, parece. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Uy, ahí por los pelos. Por el pelo de un coño, tío. He estado ahí. Bueno, nivel terminado. Somos los putos amos. La primera. O la segunda. No sé. Cuánto haya sido. Ha sido. Y ya está. A ver, la demolición aquí no va. Guau. Guau, qué guapo. Bien. Me recuerda a los niveles aquellos del... Ups. Sí. Del perro carril ese. Piénsate de ahí. Muy bien. Bájate. Una demolición bastante diferente. Joder. Hay que bajar hacia abajo, coño. Y nunca mejor dicho. Porque bajar hacia arriba va a ser muy, 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 muy difícil. Vamos, 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 vamos a conseguir. Vamos a guardar la partida primero. Eh, no podemos hasta que nos pasemos. No me voy a señalar. Aunque podemos volver atrás. Y guardar. Pero eso va a ser la última vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. 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 La madre ahí. Ahí hemos estado de putísima madre. Vamos a estar usando la perfección. Bien. Bien, la va a ti. Y ahora va a ser mierda. Bien. Bien, mitad de nivel. Vamos. Vamos a conseguirlo. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo. Mita de nivel era. Esa es la mitad de nivel, tío. Tiene que estar más cerca y al final... Ups, 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 ups. Bien. Ahí no había más gramello que hacer eso. ¿Por qué? Vamos a estar follado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se me engaña. Este no. Me quiere trolear y me trolear. Esperemos que haya sido todavía. No pasa. Hemos sido todavía. Bien. 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 Bien, hostias. Hostias putzas. Vale. Me he dejado llevar demasiado. Este puto tío. Venga, tenemos que conseguir la vida esa como sea ya. Pues sí, vamos a seguir muriendo, claro está. Bien, va. Bien, vamos. Es imposible, tío. Es imposible, ¿eh? Venga, no es tan difícil, coño. Hemos llegado antes más lejos que nunca. La primera vez. Le damos pistona. Coño. Con el aeropatín este. Ahí está. Mal. Bien. Bien ahí. Hacerlo perfecto, ¿eh? Hacerlo perfecto. Vale, ahí no podemos hacer más nada. Tampoco. Dame, 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 dame el loco, coño. El barril. Bien, vida. Uh, 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 uh. Mientras que lo hagamos así, está, es bien. Hay que intentar llegar ahí con los dos monos, para que no nos pase eso. Lo suyo eso, ahí sumando la vida ahí. A no pensar, venga, hombre. Si has caído encima, tío. No de lo que ni tú ya. Mierda ya, pijo. Ya que a veces se esperan las mierdas de estar así. Tragate a buscar la pantalla y partir de entre todos. Me quedo con su muerto. Me quedo con todas tus muestras, tus mu, 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 mu. Estas. Pero por qué cae encima, tío. Es que no lo voy a entender nunca. Cae encima. Bien. Bien, lo voy a dejar. Pon tu polla. Ponle mi polla, ponle mi polla, ponle mi polla. Bien. Ya se me da mi ganada ya la tía. Te comprendo Te comprendo tu puto dolor de mierda La música es muy de Teno de los 90 De vida Vamos, hay que coger vidas Bien Vale Mierda, ahí está, de puta madre Ahora sí lo hemos hecho Más o menos Bien Es que no puedo hacer doble salto ahí, tío Yo no sé que mi hijo quiere esta máquina que haga yo ahí ¿Qué coño quieres que haga? La puta máquina Ups ¿Para qué? Y la moneda de acá Para nuestra polla Moinera ¡Guau! Mi nivel completado Sí señor 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 Y ya podemos ir a guardar Creo 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 bien No, no creo bien Vamos a continuar entonces Pues Hostia, la sierra, tío No me jodas No me joroñes la sierra ¿Dónde está el otro mono? Lo necesito Lo necesito Ya ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Bien Hay que estar más rápido de reflejos aquí, tío Hay que estar más rápido de reflejos, gordo Tú te pegas mucho el culo para tener reflejos No sabes lo que es eso Vida Vida Dame una vidor Dame una vidor Y Bonus Cabe una harina ahí La sierra ahí A full Cógelo, to Cógelo, toico Toico, toico Cógelo, toico No te dejes na No me jodas Si me vas a dejar aquí Bien No me tengo otra de bono Ya nos dejamos que nos maten aquí Y así es lista Esta Que se mata con que te roce Venga, vamos para arriba Arriba, para arriba, para arriba Para arriba Vale Vamos a hacer más jodas Bien ¿Dónde está el otro barril? Necesito un barrilillo Necesito un barrilillo Se pesa que me caía Pues lo juro un huevo Bien Ahí está Arriba Arriba Es malducido un barrilillo El magandunque 27, tío Bien Bien Qué brutísima madre Curamos el salud Curamos el salud ahí Bien Uff Cadena lina, tío Cadena lina Hostia, tío ¡Qué pava! Me fruto pava muchas veces, ¿eh? ¿Ahora qué hago yo aquí? ¡Morí! ¿Me estás contando, tío? A ver si me subas a Sevilla ¿Me da una vida más? No me importa un capullo O dos Ahí está, está lejos Digo, está hace capilla ya Uh, no me jodas No me jodis Me dan por el culo, tío Somos los más mejores Los más mejores de todos Somos nosotros Y ahora sí podemos jugarla Pam, 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 pam Con esta música a través de Gimnasia ¿Qué os puedo ayudar hoy? Por lo de siempre, abuela En la partida, perdón Pues nada, chavales Os dejo aquí otra vez Con esta musiquita tan chula De Aerobic Haced vuestros ejercicios Diarios, por favor Mantenedos sanos Y nada, si os gustó Ya se puede darle al like Os podéis suscribir al canal Para seguir al loro de juegos retro Y nada, un saludo Bye gamers Abuela Más 21 ¿Otro,운데? 2 10 ¿Qué? Otro. или ¿ there Y Y 20 Otro, siendo